Lo cambiaron porque Olimpia no sería campeón en los últimos tres torneos y medio. Por eso cambiaron el formato. ¡Ay, Diego Vázquez! ¿Qué te gusta incendiar el país a vos? Mirá lo que dijo el entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, sobre tus declaraciones. ¿Le favorece o no el formato Olimpia, profe? Yo sigo sosteniendo lo mismo. El formato está hecho para que salga campeón el que haga más puntos y el que gane las vueltas. Es así de simple. A ver.